En la ciudad con más oportunidades, con más oportunidades. Dentro de las iniciativas que tiene la Secretaría de Gobierno Municipal, está la de buscarles a los jóvenes que han estado inmersos en conflictos sociales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. En esta ocasión, los jóvenes del barrio Campo Amor podrán ingresar a estudiar una carrera universitaria a partir del mes de agosto, gracias al convenio que firmó la Administración Municipal con la Universidad de Manizales. El grupo de cinco jóvenes estudiarán carreras como Derecho, Psicología, Administración de Empresas, entre otras, y la universidad asumirá los costos de las matrículas. Después de sentarnos con ellos, después de dialogar con la Policía, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía de Manizales, los actores fundamentales de la dificultad y con el apoyo de la Universidad de Manizales, hemos logrado que se acaben las dificultades. Les hemos cumplido en materia laboral, les hemos cumplido en materia académica, les hemos cumplido con reparaciones en el barrio, y los que antes se enfrentaban, hoy se van juntos para fútbol, hoy juegan, hoy comparten, y la que más ganó fue la comunidad. A eso le tenemos que seguir invirtiendo tiempo, a eso le tenemos que seguir apostando, porque ya es tiempo que se desmovilicen en los barrios, porque si estamos en paz, la paz tiene que ser para todos. El mayor sueño de una de las beneficiadas siempre ha sido estudiar Derecho y poder servirle a su comunidad, en especial a los niños y jóvenes, que fueron los más afectados durante los conflictos. Dar lo mejor de mí, porque como el alcalde dijo, esto depende de nosotros, no de que ellos quieren y la universidad quiere, no, también depende de las notas de uno, el comportamiento de uno. Entonces voy a tratar de dar todo lo mejor de mí, ayudarle mucho a los niños de mi sector para que entiendan de que estudiando las cosas son mucho mejor, de que estudiar paga, las armas no. El rector de la universidad, Guillermo Orlando Sierra Sierra, indicó que con esta gestión se abren las puertas a la inclusión y a la paz. No se trata de ponerse un sello, digamos un gorro, que yo soy, no, yo pienso que es empezar a construir una manera de ser un joven universitario y siendo un joven universitario procurar actuar coherentemente con mis principios y con mis sueños. La alcaldía de Manizales ya ha adelantado conversaciones con otras universidades para incluir a más jóvenes de otros barrios dentro de esta iniciativa.